Música Aquí estoy en vivo en MDLatino.tv con el más famoso ganador de Sudamericano, completamente chamo de Maracay, Venezuela, Oswaldo González, ¿cómo estás? Muy bien, King, ¿todo bien aquí? Disfrutando de este hermoso clima, bien caliente, acá en Miami. Sí, muy caliente, con mucho amor para los suplementos nutricionales aquí con Gasparri Nutrition, con los productos de Gasparri. Todo el mundo usando los productos en la MPC, Nutritional Power Center, Doral, las tienes más reconocidas para las ventas de suplementos alimenticios aquí en la Florida, en Sur, en Broward y Dade County. Este chamo llegó de sorpresa para presentarse hoy día, ¿cómo estás? Muy bien aquí, bueno, disfrutando como te dije y mucha gente emotiva aquí de suplementos, conociendo muchas marcas que mucho no sabía que existían y de verdad que bueno, me siento muy agradable en el ambiente acá. Ahora, ganando de Sudamericano, para ti, obviamente Venezuela tiene una tradición de ganar las competencias mundialmente, pero para ti en particular, ¿qué significa ser el campeón actual absoluto Sudamericano? Bueno, eso es como que lo llevo desde mi corazón porque siempre lo he estado buscando y bueno, para mí es una satisfacción sentir que mi pueblo se sienta orgulloso de los logros que yo he hecho y que bueno, llevar ese camino que siempre yo he arrastrado a la gente para que vea que sí se puede, que todo a pesar de los problemas podemos llegar lejos y mantenernos siempre en nuestro deporte con disciplina y mucha humildad, que es lo que nos va a ayudar a sentirnos bien y a sentirnos seguros en todo momento y en cualquier etapa de nuestra competencia. Así como en nuestras vidas, vamos a hacer un buen papel y vamos a lograr todo nuestro objetivo que nos pongamos en mente. Obviamente, Venezuela está muy reconocida por deporte, béisbol, físico-cuterismo, atletismo, fitness, nombre, una lista infinita de nombres ya muy reconocidos, no únicamente de IFBB Pro, pero también de amateur, tiene una liga muy, muy bacana allá. ¿Tienes un saludo para tus compadres ahora? Bueno, les voy a aprovechar la oportunidad de que demuestren todo lo que siempre hemos hecho en todos los años, que es en la parte de Sudamericano. El trabajo en equipo siempre es fundamental, siempre es importante, ayudarnos unos a los otros, que es lo que nos lleva al éxito. Y bueno, de verdad, enviarle un saludo a toda la gente de Venezuela, que estamos muy pendientes por acá de todo su progreso y de todos los logros que hayan tenido en cuenta. Ok, ok. Y ahora, ¿vas a hacer tu debuto cuándo y dónde? Ah, te lo tenía por guardadito por ahí. Ahí tenemos una competencia posiblemente el año que viene, es con el favor de Dios. Ya estaremos debutando ya en lo que es la categoría 212. ¿En Miami? Provisiblemente esa va a ser la primera competencia aquí mismo. ¿En Miami Pro Show? O ese mismo. De Giovanni Paola. Esa es la que tenemos en mente hasta ahora y bueno, poco a poco vamos a ir armando el calendario del 2007. Estamos estudiando las competencias, estamos viendo cuáles son las buenas, cuáles son las que nos convienen y bueno, eso es lo que vamos a hacer a partir de este año. La preparación va a empezar ahorita a partir de agosto para de una vez ir con todos los hierros a lo que es el año 2017. ¿En la clase 212? En la clase 212, exactamente. Muy bien, sí, hemos visto que varios nombres muy reconocidos en el mercado internacional, integrarse en la sociedad norteamericana, IFBB Pro League, con Jim Mannion, en la clase 212. Ahora, esa clase, lo veo, poco a poco, ir a la parte, se está deshaciendo un poco de esa clase y requiere nuevo sangre, ¿no? Es requiere de algunas personas nuevas que vienen y que se hagan el nivel. Ponerle más energía, ponerle más emoción a los campeonatos 212 para que vean más competencia, vean más nivel. Un nivel sudamericano muy diferente a lo que son niveles de acá, igualmente a los otros países. Eso es lo que queremos, que nos veamos en esa unión de IFBB Pro League que se vea una competencia bastante, bastante reñida. ¿Qué tan importante crees que tú, como fuiste amateur, atleta IFBB Internacional, ¿qué tan importante sea para los atletas amateur internacionales mirar más al IFBB Pro League para los poses, las reglas, las leyes? Porque según, son los jueces que los van a estar estudiando cuando los chicos están en tarima, los atletas están en tarima. Claro, lo que tienen que hacer los atletas amateur es, bueno, tener una madurez muscular a nivel amateur. Ya que tengan esa madurez muscular, la proyección va a ser la liga profesional, que es de allí donde ellos quieren competir más adelante. No sé qué pasa, primero vamos a trabajar lo que es la parte amateur hasta llegar a su nivel y después pasar a la liga profesional. No es que directamente el amateur van a ver los atletas internacionalmente como profesionales, y cuando vayan a estar en la liga amateur va a haber un desbalance allí porque es un nivel muy diferente al otro, es un poquito más madurez. Sí, hasta las poses y entender inglés, los números, todas las llamadas, todo, es muy importante. Sí, es muy importante tomar en cuenta lo que es la parte del nivel amateur con lo que es el nivel profesional. Entonces hay que tener en cuenta más que todo eso, lo que van a buscar los jueces en una cosa y lo que van a buscar los jueces en otra cosa. Me he dado cuenta de que, bueno, hay un poquito de disparidad en una cosa a la otra. Y yo me imagino que es porque la madurez muscular que buscan en una competencia no es la misma que buscan en lo que es la IFB profesional. Bueno, ahora la liga está abierta en la clase 212, oportunidad para este chico de 32 años joven, listo para batallarse el año que viene en el Miami Beach Pro Show. No hagan falta el evento de Giovanni Paola, si no lo conocen, búscalo en Google, Miami Beach Pro Show. Tus redes sociales, caballero, ¿dónde te pueden seguir? Osvaldjanz, arroba hotmail.com para el Facebook y para el Instagram Osvaldjanz y igual para el Twitter. Excelente. Y claro, busque a este gran chico, este atleta en MD Latino, MD Latino edición número 27. Si no la tienen, tiene Ammo Gym en Caracas, igual Nets Nutrition en Maracay. Y hasta la próxima y... Nunca te des por vencido. Chao.